La Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de Ciudad Valles organizó un foro con los candidatos a la gubernatura del estado de San Luis Potosí este martes por la noche, que registró una cantidad importante de asistentes que estuvieron atentos a las respuestas de los abanderados. Este foro fue previo a los debates que ordena la ley electoral vigente en el estado, que se realizarán el 8 y el 29 de mayo en la capital potosina. Los candidatos fueron respondiendo cada una de las preguntas de los organizadores. Sonia Mendoza señaló que no existen obras significativas en los últimos seis años. Solo las propuestas de uno de los candidatos son el seguimiento de estas obras sin trascendencia, que son parte de lo mismo, seguir en el atraso y continuar en la corrupción. Dentro de su propuesta señaló tres puntos importantes. La promoción del eje industrial, pues actualmente existe la mano de obra calificada, pero desperdiciada. Esta propuesta se debe realizar desde el altiplano hacia todas las zonas del estado, también la promoción y el impulso al sector agroindustrial, así como también el impulso del sector turismo, todo encaminado a detonar la economía. Lamentablemente estamos estancados y bueno, entre otros factores decirles también que en San Luis Pocosí, desde la final del 52% de la población sigue siendo pobre. Además, si le adoramos a esto, que nosotros tenemos un gobierno definitivamente rico, con una sociedad cada día más pobre, que aplicaron el año pasado, este año, 35 mil, 37 mil 500 millones de pesos, el presupuesto más alto de la historia, y efectivamente coincide con el candidato gobernador. No hay una sola obra significativa de este gobierno, y se nos dice que recorre este estado desde hace muchos años de manera permanente. Creo que tenemos una infraestructura carretera y de caminos totalmente deteriorada. Hay baches en la carretera, no se diga Colota, por ejemplo, donde casi cabe un bocho, por el pésimo caminos y carreteras que tenemos. Por su parte, la Casa de Campaña de Carreras afirmó que su candidato es el de las mejores propuestas y formación. El sistema de riego Pujal Poy, como cuarta vertiente, en la microregión de Evandro Tamuín, San Vicente y Ciudad Valles, es un gran detonador de lo que está llamada a ser una de las fortalezas económicas del estado. Aquí nos proponemos potenciar los alcances de la planta de bombeo del porvenir para desarrollar con los más de 5 mil productores todas las fortalezas agroalimentarias de la Huasteca Norte. En el caso del impulso al turismo sustentable, que éste debe estar basado en las características naturales de la región, cuidando el medio ambiente y fomentando la incorporación de la población más desprotegida, preservando la herencia natural y pluricultural de nuestro estado. Para que las cosas sucedan, es necesario empezarlas. Y lo primero es realizar un gran esfuerzo de infraestructura que está pendiente y del que depende que podamos realmente empezar a desarrollar nuevos destinos turísticos, impulsar nuevos productos, incrementar el flujo de visitantes, prolongar su estadía y elevar simultáneamente la calidad de la capacitación, la promoción y la seguridad para los visitantes del estado, del país y del extranjero. Eugenio Gobea, candidato de Movimiento Ciudadano a la Gubernatura del Estado, propuso fortalecer la infraestructura carretera en la zona huasteca. Y para eso vamos a construir y vamos a avanzar el desarrollo de esta región en el ecoturismo. Construiré el alopuerto internacional de la huasteca potosina. Me encargaré de que contemos con la infraestructura carretera y especialmente voy a conveniar con los empresarios para que vengan y le apuesten a esta zona y construyan toda la infraestructura hotelera. Me encargaré también de firmar los convenios con las universidades y las instituciones de educación media superior para precisamente apalancar todos los programas de estudio en esta área y nuestros jóvenes estén preparados para recibir a todos los turistas nacionales y extranjeros. Tenemos mucho, pero mucho de qué presumirle a México y al mundo. Voy a construir una juguera que verdaderamente tenga un carácter social. Hoy le pagan a los agricultores a como les da la gana la tonelada de naranja. Y especialmente me voy a encargar de obtener la certificación de zona libre de mosca de la fruta para que los agricultores reciban un precio justo por la tonelada de su naranja. Por su parte, Calolo, exernó que se necesita un San Luis con dinamismo económico y salir de la pasividad. Propuso combatir la corrupción, generar un desarrollo equilibrado en las cuatro zonas del Estado, crear circuitos productivos y transparentar la función pública al máximo. Todos ustedes tienen hoy aquí una riqueza incalculable. Nuestro querido Estado de San Luis Potosí tiene regiones que merecen realmente todo nuestro orgullo. Y ustedes tienen hoy aquí en la Agosteca un potencial de desarrollo jurídico muy importante, el cual desgraciadamente han pasado gobiernos y no lo han aquilatado lo que aquí se tiene. Sí, necesitamos hacer e impulsar diferentes tipos de acciones. Y una ley es precisamente, como aquí se ha dicho, el aeropuerto internacional que pudiera ser de también, efectivamente es uno de los principales que sería una puerta importante de entrada. Pero también para que lleguen los turistas a los diferentes sitios que tienen, infraestructura carretera. Una infraestructura que hoy efectivamente, como aquí se ha dicho, está totalmente deshecha y despegada. Los caminos secundarios que conducen en todo lo que son las redes están desbarrantados. Y sobre todo también en las zonas de importancia turística, como aquí ya se ha dicho también, la Cascada del Amur, las cosas de Kirisa, el Arquitecto de Sierra White, toda la enorme riqueza que tiene usted en Natural, le hace falta también mucha infraestructura para que pudiera ser potencializada.